La iniciativa privada ha seguido demostrando aquí en Jalisco de qué está hecha. Han puesto de manifiesto su compromiso para en medio de la adversidad seguir trabajando y seguir demostrando que en Jalisco estamos de la mano y por eso creo que lo que hoy estamos viendo con la puesta en marcha de esta segunda planta de una industria tan importante es para nosotros una gran noticia. Nos venimos aquí a Zapotlanejo, nos venimos aquí a Alaja en el 2010 por un accidente de los negocios, por la necesidad de crecer y llegamos aquí y llegamos con pocos empleos, con muchos sueños, con una línea de negocios únicamente y hoy esta línea 2 de Petfood nos pone en otra dimensión. Estas 8 hectáreas y muy pronto 12 o 14 hectáreas que adquiriremos en Zapotlanejo nos van a permitir generar más empleos. Decirles que tienen las puertas abiertas y que siempre van a estar abiertos los canales de comunicación para lo que sea que sea, para construir, para sumar esfuerzos y el crecimiento de Zapotlanejo sé que apenas viene. Me da mucho gusto acompañarlos en la puesta en marcha de esta segunda etapa de este importantísimo proyecto de inversión que se está dando en nuestra ciudad y que es sin duda, insisto, una muestra más de que Jalisco sigue caminando y de que cuenta con sus empresarias y empresarios para lo que venga.